Y desde Chihuahua, Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, habló sobre la decisión del Congreso de Nuevo León, la de Samuel García, que le dieron licencia, pero pusieron ya al gobernador interino, no le gustó a Samuel García esto, pero pues parece que detrás de la intención presidencial de Samuel García, o de competir por la candidatura presidencial, está Morena, porque están encantados en Morena, el presidente Sobrador y Claudia Sheinbaum, están encantados de que vaya a competir Samuel García, porque pues está en contra del PRIAN, de lo que él llama el PRIAN, de la verdadera oposición en el país, y por eso quieren que sí vaya, que siempre sí sea él y que no le abran la puerta, pero ni tantito como ya lo hizo Dante Delgado a Marcelo Ebrard. Esto fue lo que comentó Claudia Sheinbaum sobre la licencia que ya le otorgó el Congreso de Nuevo León al gobernador Samuel García. En Chihuahua, estado gobernado por la oposición, Claudia Sheinbaum lanzó un fuerte mensaje, el gobernador debe ser austero. En una asamblea en Parral, la coordinadora nacional de los comités de la 4T, dijo que este tipo de funcionarios públicos deben vivir en la costa medianía. Yo me pregunto, ¿quién gobierna Chihuahua vive la austeridad republicana? ¿A qué se destina el dinero del pueblo? A los lujos de los gobernantes, a viajar en distintos lugares, a endeudarse. No, el gobernante debe ser austero, debe estar en la justa medianía. En Chihuahua gobierna la panista Maru Campos. Previo a este evento, Sheinbaum se reunió con medios de comunicación, quienes le preguntaron sobre la posible licencia del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien aspira a la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. También, la coordinadora manifestó su solidaridad con los dominicados del huracán Otis, que impactó a Acapulco, Guerrero. Este jueves, la exjefa de gobierno estará visitando Ciudad Lerdo, en Durango, como parte de su gira por el norte del país. Para El Heraldo TV, Carlos Navarro.